Vamos con las noticias y ahora les contamos que el Consejo Metropolitano de Quito busca regular y controlar la circulación de motocicletas, pues el aumento de casos de robos en este medio preocupan a las autoridades y también a los ciudadanos. El proyecto de ordenanza de tratado en primer debate busca sancionar la circulación de dos hombres en una moto. Más de 3.000 robos en motocicleta habrían ocurrido en Quito de 2021 a 2023 según la Policía Nacional. Cifras que preocupan pues representarían un promedio de 122 casos mensuales de delitos cometidos en este medio de transporte, la mayoría de ellos realizados por dos hombres en moto, lo cual desde 2022 está prohibido por la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, en la capital no existe una normativa complementaria que establezca la sanción para quienes la infrinjan. Por ello, la mañana de este martes, el Pleno del Consejo Metropolitano analizó en primer debate el proyecto de ordenanza sobre el control de la circulación de motocicletas en el distrito. En función de no punitivizar el tema de que las personas que utilizan motocicleta y no discriminar tampoco al gremio de motociclistas, pero sí de alguna manera utilizar esta normativa para que podamos mejorar los indicadores de seguridad en todo el distrito metropolitano. De aprobarse la ordenanza, sí podrán ir acompañados en moto, cónyuges o convivientes en unión de hecho, hijos o hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y menores de 12 años. Además, aquí se explica que la sanción a quienes infrinjan la ordenanza sería del 15% de un salario básico unificado, equivalente a 69 dólares. Con esto vamos a afirmar que las personas vayan y sean parte del procedimiento administrativo sancionador. Sobre la propuesta de retener las motos de los infractores, en este primer debate se eliminó. Porque recibimos las observaciones de los entes técnicos y para la ciudad es muy caro retener una motocicleta. Porque son motocicletas que su avalúo en el mercado es mil dólares y las personas en lugar de hacer el examen pericial para retirar el vehículo, de comprobar que la motocicleta es de ellos, pagar el bodegaje y pagar la sanción, prefieren dar 300 dólares de entrada y comprar una nueva motocicleta. Ahora se espera que el Consejo Metropolitano de Quito retome este tema en segundo debate en los próximos días. Preste mucha atención, les informamos que aproximadamente a las 4.30 de esta mañana la policía informó que en coordinación con la Policía de Gambia y la Fiscalía General del Estado, ejecutaron nueve allanamientos en Guayas, Los Ríos y Manaví, desde donde operaba una organización de narcotráfico. Según la institución, hasta el momento hay varios detenidos, así como indicios vinculantes al delito de tráfico de drogas. Esta es una noticia en desarrollo que la estaremos ampliando en nuestros siguientes informativos. La Fiscalía vincula a otra persona como cómplice del caso de femicidio y asesinato de dos menores de edad en Tulcán. Contra el nuevo sospechoso se dictó orden de prisión preventiva para así evitar su fuga y asegurar su versión dentro del proceso. ...de casi cinco meses del femicidio de Vanessa Villarreal y un mes de la recuperación de los cuerpos de sus hijas Brianna y Antonella de 3 y 10 años de edad. La justicia vincula a otra persona como cómplice de este hecho de sangre que conmocionó a la sociedad. Está plenamente comprobado que este ciudadano al cual hoy se ha vinculado se encontró presente en el momento en que el señor ya procesado, inicialmente procedía a esconder los cuerpos de los menores en el lugar donde se les encontró. En la audiencia de vinculación se expusieron los elementos de convicción necesarios para vincular a David Alexander B., quien tendría parentesco familiar con el principal implicado del triple asesinato, Jonathan Goyes, a un prófugo de la justicia. Nosotros tenemos que estar aquí hasta que se lo encuentre a ese culpable de que mató a mi nieta y después no tener ni piedad con esas pobres criaturas. ¿Qué le hicieron? No le hicieron nada. A pedido de fiscalía, el juez ordenó la prisión preventiva como medida cautelar para evitar la fuga del nuevo implicado y rinda su versión ejerciendo el derecho a la defensa, mientras se reúnen todos los elementos necesarios en la instrucción fiscal para su juzgamiento como coautor. Pedimos justicia por las niñas y por Vanessa, que esto no quede en la impunidad, que se haga justicia por dos angelitos que no tenían la culpa de nada. Solamente justicia que aclarezca esto y por qué nos quitaron a las nenas, por qué, eso queremos saber, señor. Por ello continúan los plantones y el pedido para dar con los responsables del degollamiento de la madre y cruel asesinato de sus dos pequeñas hijas. ¿Y que no tienen sentimiento de las niñas más pequeñas, que ellas no tienen la culpa de lo que les pasó esa noche? Un dolor tan grande que a nosotros nos dejó. Los cuerpos de las menores fueron encontrados en dos pozos de la zona suburbana de Tulcán. Familiares y militares intervinieron en la cárcel 3 de Pichincha, ubicada en Chillogayo, esto es en el sur de Quito. Esto para realizar una requisa de artículos prohibidos y garantizar el orden al interior del centro penitenciario. Allí permanece recluida Mayra Salazar, procesada por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis y pieza importante en el caso Purga, así como dos mujeres más que también serían parte de estas investigaciones. Entre los artículos ilegales que se decomisaron están armas blancas, teléfonos celulares, televisores, cables de internet y más. Y ahora nos vamos hacia Echandí en la provincia de Bolívar, donde más de 300 personas al día utilizan una taravita improvisada para transportar sus productos. Esto tras las intensas lluvias que provocaron un deslizamiento de tierra que destruyó parte de una vía que conecta al recinto San José de Camarón. Lo que ustedes pueden observar es el resultado de un deslizamiento de tierra que afectó a una vía, donde cientos de productores de lácteos y personas de cinco recintos de Echandía cruzaban de un lado a otro para llevar su mercadería o dirigirse a sus hogares. Este deslizamiento ocurrió por las intensas lluvias generadas en esta ciudad de la provincia de Bolívar. Y el invento de esta taravita es por medio del transporte. Y aquí sale la producción de la leche, la naranjilla, la panela, o sea, la gente vive aquí en la ganadería más. Muchas veces la necesidad nos obliga a tomar estos riesgos, pero siempre, en cada vez que se cruza por esta taravita, siempre pensamos en que quizá es nuestro último viaje que podemos hacer en esto. Son cientos de productores de leche los que tienen que cruzar día a día por esta taravita improvisada, utilizando una olla llevando sus productos e incluso algunos van dentro de ella. Esta taravita improvisada al día transporta a un aproximado de 100 a 300 personas. En ella llevan diferentes productos, desde lácteos hasta tanques de gas, y otros lo utilizan como método de transporte para ir a sus trabajos, convirtiéndose en un trayecto vital para su día a día que ahora se encuentra destruido. ¿Existe otro tramo donde pueden ir? Bueno, hay tramos, sí. Nosotros conocemos también a fondo, pero está demasiado lejos, y eso implica incremento de los costos. Por otro lado, pudimos dialogar con el alcalde de la ciudad, donde nos indicó que se está trabajando en este tema, pero por motivos del invierno todavía no se puede avanzar. Hemos estado hablando con el señor prefecto, con obras públicas, con el gobernador, y con todas las autoridades tratando de buscar soluciones a este problema que tenemos. Sí, quisiera que vuelvan a mirar al campo donde la gente produce. Aquí no pedimos cantidad ni riqueza, solo queremos que nos den atención. Para los habitantes del recinto San José de Camarón, convivir con esta situación es parte de su día a día, convirtiéndose esta taravita en un símbolo de resistencia, enfrentando los desafíos de la naturaleza ante un invierno que está dejando severos estragos. Y continúa el malestar en los ciudadanos que habitan en sectores aledaños al puente sobre el río Toachi, esto en Santo Domingo de los Áchilas, esto debido al temor de la destrucción de esta estructura, puesto que no ha recibido el mantenimiento oportuno durante 30 años. Nuevamente moradores de sectores aledaños al puente sobre el río Toachi y representantes de organizaciones sociales protagonizaron un plantón en el sitio, exigiendo celeridad en el proceso de mantenimiento de este puente y a su vez de la vía que actualmente sirve como alterna de la LOAC Santo Domingo. Nos declaramos en asamblea y en movilización permanente y solicitamos a las autoridades nacionales y provinciales que se establezca fecha y hora concreta para los inicios de los trabajos de este mantenimiento y radicación de las vías y puentes, de lo contrario, convocaremos a nuevas acciones y protestas. Este puente tiene más de 30 años de construcción y durante este lapso no ha recibido mantenimiento alguno. Los ciudadanos temen que por las fuertes lluvias y el peso que soporta la estructura colapse. Pónganse que se nos caiga el puente, ¿quién nos va a hacer un nuevo puente? Nadie. No pueden con un mantenimiento, por eso nosotros exigimos que realmente ya nos cumplan lo que ofrecieron. En esta parte no es solo ese del problema, en la parte de arriba se ha llevado un kilómetro, en la parte de abajo contamos con un socavón que han botado más de 200 volquetadas bolas. Entonces el problema no solo es el puente, es todo el sector de aquí. 40 mil dólares es el monto que destinará el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el mantenimiento de esta estructura. Ahorita lo que nosotros debemos entregar es el relevamiento completo del puente para que sea analizado y sean cuantificadas, sean especificaciones técnicas, memorias de cálculos, TDR, para poder tratar este trabajo en este puente. Además también se ejecutarían obras complementarias a lo largo de esta arteria vial como el recapeo completo de la carretera. En este caso la estructura de pavimento, hay ciertas zonas que sí se debe cambiar lo que es la estructura de pavimento completo. Se tiene previsto que los trabajos de mantenimiento inicien a principio del mes de abril en aquellas zonas consideradas emergentes, esto como fase inicial, mientras que la segunda etapa depende del financiamiento del Banco Mundial. La cabecera cantonal de Muisne en la provincia de Esmeralda se encuentra en peligro de quedar incomunicada por el estado de su vía principal. En ella se evidencian huecos y fisuras en todas las carreteras y están a punto de colapsar. Son múltiples los daños que presenta la vía hacia Muisne, entre hundimientos, deslizamientos de tierra y comprometimiento de vías completas, lo que podría ocasionar una incomunicación vehicular. Las carreteras no valen de ambas partes, tanto la de Muisne como la de Galera, las vías que va a Balsalito, todas las carreteras están dañadas. En los tres puntos más críticos de la vía que conduce hasta Muisne, solo se puede transitar por un carril, ya que el otro carril está afectado o a punto de colapsar y cortar el paso vehicular de quienes comúnmente utilizan esta carretera. Este aguacero que nos cayó hace 15 días atrás, bajan a la vía y la vivienda a mis vecinos. Los conductores deben esperar más de 30 minutos para que los vehículos que vienen del lado contrario pasen hasta su destino. Estos problemas han sido causados por las fuertes lluvias que cayeron sobre la provincia en esta época invernal. El municipio de este cantón ha proporcionado maquinaria para agilizar los trabajos de rehabilitación. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes. Hemos hecho intervenciones pero ya es importante que el Estado intervenga y que se pueda dar esta obra. En su momento hemos pedido esto también al señor ministro de Transporte y Obras Públicas a través de la prefectura. No es justo que en las islas llegando a Muisne esté toda dañada. No solo ha sido un tramo, son diferentes tramos, tenemos fuentes dañados y hasta hoy el gobierno no se produce. La problemática vial se vuelve más agobiante con las constantes lluvias en la zona. Cerca de 16 tramos en la vía serían los que se encuentran a punto de colapsar las carreteras y dejar incomunicados a los habitantes de la zona azul de la provincia. Es por ello que las autoridades y los habitantes de este cantón instan al gobierno que intervenga a los puntos afectados. Seis de la mañana con diez minutos queremos recordarles que nuestros compañeros están desplegados en algunos puntos de la capital para informarnos desde exteriores sobre lo que ocurre a esta hora de la mañana. Y es así que les contamos que moradores del sector de Ponciano, esto es en el norte de la urbe, están preocupados y denuncian hechos delictivos en las últimas horas. Como ustedes pueden ver, nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez se trasladó hasta este lugar. A esta hora, Juan Miguel, quisiéramos saber qué sucede. Vemos a miembros de la policía. Buenos días. Correcto, eso es así, Helen, amigos televidentes, muy buenos días. En los últimos días se han reportado asaltos a transeúntes, a vehículos, robos de automotores. También han reportado a los moradores de Ponciano acá en el norte de la capital, como tú bien lo señalaban. Y es por ello que yo quiero compartir con ustedes unas imágenes de lo que sucedió justamente en los últimos días. Un vehículo que está parqueado en una calle de intersección justamente a la que nosotros nos encontramos. Mariano Paredes pues se encontraba como les señalaba parqueado ahí en este lugar y horas después pues fue objeto de la delincuencia. Llegaron unos sujetos que según información de la Policía Nacional estuvieron rondando varias veces por este lugar y luego pues fueron objeto de la delincuencia. nosotros nos encontramos con justamente uno de los voceros de la Policía Nacional. ¿Cómo está, capitán? Por favor, ayúdenos unos minutos. Entiendo que hay bastante delincuencia en este lugar y es por ello que ustedes están realizando un operativo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Justamente como Policía Nacional nosotros hemos levantado todo nuestro contingente policial, hemos levantado información en donde son nuestros puntos más críticos. Tenemos en Ponciano pues hechos delictivos que han hecho se han ocurrido en estos días por los cuales hemos implantado diferentes puntos estratégicos para los operativos policiales. Yo compartía hace unos minutos nada más un video de lo que había sucedido acá días atrás y es que delincuentes arremetieron contra unos ciudadanos que se encontraban en el interior del vehículo y les robaron sus pertenencias. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, justamente había estado unos ciudadanos en su vehículo conversando visitando a un familiar y pues sujetos en un vehículo coronel branco habían procedido a interceptarles y les habían robado todas sus pertenencias. Eso se reportó mediante un chat comunitario que tenemos implantado como una estrategia aquí policial. La policía avanzó inmediatamente sin embargo estos sujetos habían salido ya sin algún rumbo desconocido. Ok, y es por ello que se han reforzado los operativos justamente en este lugar. ¿Cuál es el delito que más se repite acá en el circuito ponciano perteneciente al distrito La Delicia de la Policía Nacional? Bueno, tenemos aquí el robo a personas que es uno de los más concurrentes es por eso que nosotros hemos implementado como lo había comentado diferentes estrategias estamos en contacto permanente con la comunidad para tener un pronto accionar policial. Perfecto, muchísimas gracias a la capitán Cintia Flores justamente es la jefa del operativo que se está realizando esta mañana acá en el circuito ponciano en el norte de la capital a propósito de los hechos delictivos que se han reportado en las últimas horas y que nosotros ya les compartíamos mediante imágenes de cámaras de seguridad de este sector esta es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana regresamos a estudios Gaby, tú tienes más muy buenos días buenos días Juan Miguel gracias por tu reporte y nos da calma y tranquilidad pues saber que la policía está actuando ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que desde la corte de justicia del Guayas la ex asesora de despacho hablamos de Mayra Salazar conocía los caminos para llegar a los líderes de las bandas criminales que sembraban el terror en nuestro país se trata de una mujer que según los chats revelados por fiscalía era conexión con aliasito con los tiguerones con choneros con águilas y sus cabecillas las conversaciones de Mayra Salazar en sus chats difícilmente se apartaban de las aguas en las que habría navegado por años con inusual familiaridad la ex asesora de la presidencia de la corte de justicia del Guayas y mujer con poder en la función judicial se mostraba preocupada por el traslado de los narcos el procesamiento de los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada y más tras el asesinato de Fernando Villavicencio hubo remesón en las cárceles del país el gobierno de Guillermo Lazo disponía así el traslado de alias Fito a la cárcel de La Roca y esto preocupaba a Salazar que con Estefanía Mejía un contacto al que la tenía como Estefi decían si vi que lo trasladaron que sabes de la gente allá adentro se están preparando solo entraron a máxima querían que apoye moviendo unos melones de él yo le dije que no podía jaja que yo los tengo dile pero me quedo con la mitad de acuerdo con el tipo de conversaciones que Salazar mantiene con su contacto Estefi se evidencia que se trata de una mujer con contactos es la amiga de confianza de la mujer que cayó presa con el caso metástasis Estefi es la conexión con algunas bandas pero también la amiga con la que hablaba de las presidenciales de agosto del 2023 sobre el debate presidencial se preguntan ¿cómo le ves a Novoa? cero y el adefesio de chaleco antibalas no obstante Estefi Mejía era también de utilidad para intermediar por las víctimas Mayra le dice preocupada que hay un amigo al que lo acosan y así nace una conversación sobre bandas dominios y atentados Ben 10 líder de cuál es choneros no es tiguerones o sea está con la G están que le friegan a un amigo en Durán pero full bala ¿en serio? ¿a quién? quiero que le dejen de joder hacer un acercamiento con Fito pásame el nombre ¿de dónde es tu amigo? ¿de qué parte de Durán? porque él solo lidera en la mitad de Durán es la calle principal antes de A3M pregunta eso a quién le corresponde no me digas que es del intento de secuestro del otro día esos fueron tiguerones ¿quién maneja el suburbio? Peña el negro Peña podría hacerle llegar el mensaje a Willy mensaje ya sabes con quién si puede ayúdalo es con él que hago todo lo de la imprenta voy a hablar con Ginger son dos mujeres con poder una con apego a las bandas y criminales y la otra irónicamente desde la corte de justicia del Guayas pero ambas del lado más oscuro cuando el país sentía la arremetida del crimen organizado y para Mayra Salazar el tema de las bandas criminales y sus líderes era recurrente en sus conversaciones y no sólo abordó estos temas con supuestos operadores de las organizaciones criminales sino con jueces jueces a los que la trama criminal era un tema más la relación la relación de Mayra Salazar con personajes de las organizaciones criminales le ha merecido estar en el centro del caso metástasis no obstante sus alcances eran de tal magnitud que al mismo tiempo se jodeaba con intermediarios del crimen políticos y jueces identificada como la pareja sentimental de Leandro Norero y al mismo tiempo se jactaba de sus vínculos aquí con un juez del Guayas habla de Wilmer Chavarría alias Pipo el cabecilla de los lobos yo conocí a Pipo en el 2017 tenía el ojo izquierdo Mocho ese ojo izquierdo Mocho se lo hizo JR le clavó una vaina y lo dejó tuerto por eso su alias es Pipo el tuerto y el juez le responde eso fue un cariñito no más alias Pipo es quien desde Europa habría ordenado asesinar a Leandro Norero alias Samir y a Junior Roldán alias JR con la misma frialdad Salazar le comenta de una de estas muertes y quien cree que mató a JR lo mató Pipo Pipo tranza con el cuñado de él uno de los cuñados de JR Pipo es el líder ya no son los choneros Fito es un co al lado de Pipo y es que sobre Pipo al igual que Mayra Salazar el ex ministro al correísmo José Serrano mostró que tiene bastante información lo hizo en una reciente comparecencia y con lujo de detalles finge su muerte y con un cadáver en Santo Domingo de los Sáchilas y con ese cadáver ponen las huellas dactilares y inscriben la su fuerte muerte por COVID de alias Pipo sale del Ecuador alias Pipo y este momento opera desde Holanda o Turquía el tráfico de drogas y sobre todo el tráfico de cocaína la misma información que manejaba Salazar para entonces en su diálogo con el juez del Guayas Samir y Pipo estaban juntos en Europa Samir agarró todas esas rutas y ahora tuvo a Pitos con Pipo y fue quien lo mandó a matar insólito cual novela el juez se entera de esta trama sigue el hilo de los mensajes y ya solo reacciona ah Pipo es el que le da de baja a Samir son miles de mensajes en cientos de conversaciones de la ex asesora de la corte del Guayas Mayra Salazar en las que evidencia su cercanía con todos el crimen la política y justicia intercambiaban mensajes con un solo personaje que es el eje entre metástasis purga y sin duda habrá más por contar son las 6 de la mañana con 19 minutos llegó el momento de recordarles cuáles son los vehículos que hoy no pueden circular en ciertos horarios aquí en la capital como ven estamos en miércoles y por lo tanto si su placa termina en dígito 5 6 pues ya no puede salir a esta hora porque ya empezó la restricción a partir de las 6 de la mañana y va hasta las 9 y 30 y en horas de la tarde nuevamente y restricción a partir de las 16 horas hasta las 20 horas recuerden que la multa es de 67 dólares con 50 centavos para las personas que infringen por primera vez esta restricción nos vamos a una pausa pero al volver les contaremos que en la avenida Simón Bolívar no se han registrado personas fallecidas por accidentes de tránsito en los últimos 10 días por fin una buena noticia además les contaremos que Quito superó el récord de consumo de agua diario por persona lo que genera escasez en algunos sectores de la urbe los detalles de estos temas al regresar quédese junto a nosotros 6 de la mañana con 24 minutos amigos gracias por informarse junto a nosotros y recuerden que este noticiero está siendo retransmitido por www.online.es vamos a continuar con más y preste mucha atención porque son buenas noticias aquí en Quito se cumplieron 10 días sin personas fallecidas en siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar las autoridades afirman que esto es el resultado de la presencia de agentes metropolitanos en la zona como un récord calificó Washington Martínez director de la AMT que ya son 10 días en los que no hay fallecidos en la avenida Simón Bolívar y que eso se debe a la iniciativa 50 kilómetros es la clave pero en qué consiste esta clave consiste en colocar tres vehículos en los sentidos adelante del flujo vehicular de tal manera de tener una velocidad continua una velocidad prudente una velocidad segura que nos permita tener el desplazamiento en los 55 kilómetros que tiene la Simón Bolívar y lleguen a su lugar de destino y es que la Simón Bolívar ha sido considerada una de las avenidas con mayor número de accidentes este 2024 en todo el Ecuador pues solo en los primeros días de marzo se registraron al menos 16 accidentes por ello las autoridades han visto la necesidad de implementar varias medidas de control en la vía como la colocación de un radar educativo que les ha permitido determinar las horas de mayor afluencia y aumento de velocidad si yo en el radar educativo tengo velocidades que superan los 110 por decir los 110 kilómetros por hora es poco hay velocidades que marcaron ustedes acuerden el lunes pasado 138 kilómetros a las 9 de la mañana nos permite hoy tener data científica data que no está con margen de error sino que es técnica y eso nos permite hasta cierto punto establecer cuáles son los rangos horarios para nosotros poder usar el 50 es la clave ¿qué otras medidas se piensan? la señalética va a ser modificada MOV ha hecho un gran trabajo el otro día estuvimos en la reunión y si podemos decir en el bacheo me fallaré en memoria pero todos los días se bachea la Simón Bolívar por la carga vehicular la capa asfáltica es afectada y es que el exceso de velocidad sería la causa de tantos siniestros de tránsito en esta avenida y según el alcalde de Quito Pavel Muñoz la velocidad de diseño es más baja a la que los conductores van hay curvas que fueron diseñadas con una velocidad de 30 kilómetros por hora hoy en esas curvas están yendo a 50, 60 kilómetros por hora por lo tanto hay muchos accidentes ahora según la autoridad se evaluará si reforzar la presencia de agentes de tránsito con más operativos que les permitan congestionar la avenida Simón Bolívar para así obligar a los conductores a reducir la velocidad en otros temas una sesención térmica por encima de los 40 grados centígrados registró Guayaquil el último fin de semana algo que no sucedía hace 32 años mientras que en Quito también en Ibarra registraron temperaturas cerca de 30 grados centígrados algo poco usual para ciudades en la sierra ecuatoriana una temperatura que marcaba 36 grados pero una sensación térmica sobrepasando los 40 grados centígrados fue lo que vivió Guayaquil el último fin de semana registrando un récord en el país con la temperatura más alta de los últimos 32 años si es uno de los registros más altos que se ha registrado sobre todo durante los últimos años sin embargo también es importante señalar que normalmente durante esta época del año son los meses más cálidos de la región costera lo que no es usual es que tengamos estos registros de temperaturas tan elevados mientras tanto en la sierra ecuatoriana también hubo temperaturas poco habituales de la época es así que en las ciudades de Quito e Ibarra el Inami registró temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados estamos experimentando actualmente una irregularidad en el comportamiento climático tuvimos el ingreso de aire más cálido y más seco proveniente desde la parte del pacífico prácticamente lo que hace este aire más seco es limitar el contenido de humedad es por eso que el último fin de semana tuvimos cielos bastante despejados Verónica Arias experta en derecho ambiental señala que este fenómeno atípico que estamos presenciando son efectos del cambio climático ¿qué significa esto? que cada vez más se van a hacer mucho más fuertes más constantes donde hay lluvia va a haber más inundaciones donde hay huracanes mucho más fuertes y donde hay zonas de desertificación mucho más altas y olas de calor pues en todas partes del mundo eso obedece al incremento de la temperatura que ya estamos viviendo en todo el mundo para la experta los temas de discusión hoy entre las autoridades debe estar centrado en la implementación de políticas públicas que ayuden a mitigar los efectos causados por la contaminación ambiental ¿qué significa eso? hacer una transición rápida a energías renovables pero más que nada a adaptarnos eso significa mantener nuestros recursos naturales no sólo nuestro país experimentó altas temperaturas en los últimos días en Río de Janeiro los termómetros marcaban 60 grados centígrados y en Argentina registraron ola de calor en las últimas semanas y les contamos que Quito supera el récord de consumo diario de agua potable con un promedio de 250 litros por cada habitante esto según datos del municipio la empresa informó que este excesivo consumo genera intermitencia en la dotación del servicio en barrios ubicados en zonas altas y rurales la empresa de agua potable de Quito informó que existe un exceso de consumo de agua potable en la ciudad ¿qué implica esto? que el agua es consumida como se consume mucho más de lo que se suele consumir cuando estamos en la zona baja media eso se consume mucho más y no permite que existe el impulso la carga la presión necesaria para que llegue este agua a las zonas más altas el desperdicio no sólo genera mayor productividad y el elevado costo del servicio también ocasiona la suspensión del agua potable para algunos sectores como ya ocurrió el fin de semana eso ha carriado hasta el día de hoy que tengamos un poco de inconvenientes en la dotación del servicio es en la zona de unos en dos tres barrios de Conocoto y en unos cinco barrios de la zona de Pizulí de esa zona del condado según la organización mundial de la salud una persona no debería consumir más de 110 litros de agua cada día en todas sus actividades sin embargo en Quito el consumo alcanza los 240 litros diarios por persona es muchísimo 100 litros más de lo que suelen utilizar normalmente una persona entonces esto que hace que el agua salga del tanque de distribución hacia las viviendas y no pueda llenarse lo suficiente con el agua que se envienta doña Olga dice que en su casa toman algunas acciones para evitar que el valor de la planilla se incremente y también se desperdicie el agua algún día no vamos a tener agua y ahí vamos a estar lamentando pero ya cuando es demasiado tarde las autoridades hacen algunas recomendaciones y buscan generar conciencia en los ciudadanos para ahorrar el líquido vital más bien si vamos a regar las plantas deberíamos hacerlo en horas de la noche si vamos a lavar un vehículo que no sea con manguera y que sea igualmente en horas de la noche pasada estas horas soleadas también pueden existir también conexiones clandestinas que también deben ser denunciadas para que nosotros podamos hacer la desconexión y el control el agua que consumen los quiteños se origina en los pajonales que rodean a la ciudad y tarda más de 7 horas en purificarse desde su captación amigos es momento de informarles desde exteriores les contamos que moradores de la ciudad de la del recreo esto es en el sur de Quito solicitan más presencia policial ellos afirman que son víctimas de la delincuencia a diario vamos ahora a contactarnos con nuestra compañera Natalie Jiménez ella se encuentra en el lugar y nos cuenta los detalles Nati adelante ¿qué tal compañeras amigos televidentes muy buenos días estamos exactamente en el parque Ugalde aquí en la ciudad del recreo y como ya lo mencionaban aquí la delincuencia ha tomado gran parte de esta zona los moradores están realmente preocupados porque hay otros problemas sociales también como libadores habitantes de calle y aquí lo que nos reportan es que no hay control por parte de las autoridades estamos aquí con uno de los moradores vecino muy buenos días bueno preocupados principalmente por el tema de la inseguridad ¿cómo es transitar por este parque? hola buenos días primero gracias a Teleamazonas quien apoya a todos los barrios como en todo lado la inseguridad pues campea la policía no se da abasto realmente a veces procuramos llamar a la policía pero no suelen venir porque están también en otros lados en este parque como ustedes verán hay bastantes matorrales en donde la delincuencia hace su hogar de aquí para arriba hasta el borde del colegio hay gente que todas las noches está libando y consumiendo droga en general nuestra UPC que queda aquí aquí unas dos cuadras está hace meses retrasado su construcción la administración zonal no se preocupa y la verdad es que tenemos problemas porque tampoco hay policía aquí también hay habitantes de calle sí sí por supuesto como ustedes pueden ver ahí realmente se está despertando otro de los problemas que hace algunos días que lluvió terrible el sitio de aquí de las rieles del tren se llena de agua es un río porque baja también el agua de todas las ciudadelas de arriba y esa agua va hasta la Maldonado el problema es que el alcantarillado y los sumideros están tapados aparte de que se han robado las tapas como hay unas tapas enormes vemos bastante descuido por ejemplo nos decía que Parques y Jardines viene a hacer la poda del césped pero dejan aquí todo amontonado y realmente no tiene un buen aspecto este parque que eso también influye en temas de seguridad así es gracias bueno a Parques y Jardines viene pero nos ha dejado el resto aquí en este parque arriba está igual todo está ya amarillo inclusive ya la hierba está muy grande vamos a hablar con otra de las moradoras vecina cuando ustedes vienen acá hay presencia policial hay patrullajes en esta zona buenos días no casi nunca hay patrullaje ni policías por el hecho de que el UPC también está abandonado no hay patrullaje no se encuentra un policía cuando se pide ayuda no se acerca entonces la inseguridad es bastante grande ustedes mismos han tenido que tomar acciones incluso de limpieza del parque para que sea una zona más segura si hace algunos meses se hizo la limpieza en las rieles del tren como usted puede ver están los matorrales muy altos se pide a que vengan a limpiar pero nadie se hace cargo por lo que la empresa del tren ya no está funcionando el estado tampoco se hace cargo y nos mencionaban que esta zona justamente es por donde se escapan los delincuentes una vez que roban claro están los matorrales entonces corren se esconden en los matorrales y ya no se les puede atrapar por último el tema de la inundación que nos comentaban producción si por favor me ayuda con el video que han captado los moradores también es otro problema que tienen claro se inunda completamente la José Peralta porque baja el agua de los barrios de aledaños se inunda la José Peralta baja por la Adriano Cobo y se inunda la Maldonada entonces tenemos problemas que ingresa a los locales a las casas porque el alcantarillado está colapsado muchísimas gracias les recordamos estamos en el parque Ugalde en la Ciudadela del Recreo donde se registran algunos problemas respecto a la seguridad también habitantes de calle el estado del parque y el estado de las alcantarillas que está generando problemas e inundaciones esperamos que desde aquí este sea un llamado de atención a las autoridades para que den solución a todos estos problemas esta información que les tenemos volvemos con ustedes de Estudios muy buenos días buenos días Nati gracias por tu reporte gracias a ustedes amigos por confiar en nosotros les recordamos nuestro número de contacto 099-489-1343 para que nos envíe un whatsapp y nos cuente que sucede en su sector vamos a cambiar de tema y les contamos que falta de medicamentos insumos médicos y especialistas es lo que denuncian los pacientes del hospital Enrique Garcés en Quito ante estas quejas la gerencia del hospital informó que están abastecidos en más de un 85% de insumos y medicinas pacientes del hospital público Enrique Garcés ubicado en el sur de Quito con pancartas pitos y bubucelas denuncian el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en esa casa de salud que todos los pacientes tenemos que irnos a comprar allá a la farmacia todos hasta uno yo vine con una sutura para que me haga una sutura en la herida que fui todo fui a comprar allá no había un solo anestésico para poderme a mí para aliviar añaden que al momento de agendar un turno para ser atendido por un médico la espera en algunos casos es de hasta ocho meses y después de pasar un poco de peripecias le dan un turno para después de seis meses y cuando vienen a hacerse ver les dicen que no está el doctor que se ha ido el especialista y por lo tanto le dan otro turno para después de dos meses y otra vez viene y así pasa prácticamente diez meses un año mientras tanto la gente se muere piden al gobierno asignar el presupuesto necesario para atender los problemas que denuncian los pacientes no se está asignando el presupuesto para la salud que no llega ni al tres por ciento cuando la constitución manda que sea el cuatro por ciento e incrementando un cero punto cinco cada año entonces esto ha ocasionado que no tengamos quirófanos en buen funcionamiento Ibar González gerente del hospital Enrique Garcés informó que actualmente cuentan con un abastecimiento del ochenta y seis por ciento en medicinas y noventa y seis por ciento en insumos médicos aunque reconoce que hay un retraso en la entrega por parte de los proveedores Tenemos setenta y seis órdenes de entrega pendientes de los proveedores pero esto quiere decir que los proveedores no se dan abasto para tener todos los medicamentos y despachar a todas las unidades de salud del país prácticamente La autoridad agregó que ha recibido cerca de siete millones de dólares del estado para la adquisición de medicinas e insumos médicos Está destinado para el laboratorio más o menos un millón y medio para medicamentos está destinado a tres millones y lo que sobra prácticamente para dispositivos médicos Por último informaron que los cinco quirófanos que tiene ese hospital están operativos Madres de niños con cirrosis hepática solicitan a las autoridades de salud que agiliten los trámites para la obtención de trasplante de hígado Actualmente hay cuatro niños que necesitan esta intervención quirúrgica en el hospital pediátrico Bacortiz Dariel es un bebé de 10 meses quien tiene cirrosis hepática su madre cuenta que actualmente se encuentra en UCI por una neumonía que contrajo en el mismo hospital Dariel lleva siete meses esperando por un trasplante de hígado y mientras tanto sus defensas bajas le hacen propenso a contraer otro tipo de enfermedades Pero este no se trata de un caso aislado Marjorie Flores representante de las Madres de Niños con Cirrosis Hepática afirma que hay cuatro niños en la misma situación Hace dos meses y hace seis meses fallecieron ya niños que nosotros tenemos un grupo de mamás que tenemos así los niños Por ello solicitan a las autoridades que agilicen los trámites para obtener trasplantes No sabemos qué pasa por qué no hacen rápido los documentos para que pueda ser derivado a otro país porque no es fácil así mandar a otro país a los niños que necesitan trasplantes Que seamos conscientes que los niños no pueden esperar más que ayuden a agilizar las cosas que no les dejen morir En un hospital privado esta operación supera los 80 mil dólares Solicitamos una entrevista al hospital Bacortis y nos informaron que se pronunciarán en las próximas horas Gracias por informarse junto a nosotros amigos les informamos La Fuerza Aérea Ecuatoriana abrió los procesos de reclutamiento para jóvenes bachilleres menores de 22 años interesados en ser soldados y oficiales de la FAE El proceso de selección de este año ha sido denominado llamado de una nación Esto a propósito de la situación que vive el país por la emergencia ante la inseguridad Hasta el 28 de marzo tienen plazo para entregar las carpetas los jóvenes que se inscribieron en el proceso de reclutamiento de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Estamos en el proceso de recepción de carpetas agradecemos a la población la gran acogida que hemos tenido y en función de eso hemos extendido el plazo para la recepción de carpetas Este proceso inició el 23 de febrero y según la Fuerza Aérea Ecuatoriana le han denominado llamado por una nación Le hemos dado este nombre porque creemos que hoy más que nunca nuestra patria necesita de jóvenes con vocación de servicio que hayan visto en las Fuerzas Armadas una oportunidad para servir a su patria El periodo de formación será de dos años luego del cual obtendrán el grado de soldado de manera simultánea también obtendrán el título de Tecnólogos en Ciencias Militares La escuela está ubicada en la ciudad de Latacunga También a partir del 1 de abril la Fuerza Aérea Ecuatoriana inicia la convocatoria del proceso de reclutamiento militar FAE para las escuelas de formación de cadetes Es un poco diferente en las dos escuelas En la Escuela Superior Militar de Aviación Cosmerranela que está ubicada en la ciudad de Salinas el proceso de formación es de cuatro años una vez que finalizan este proceso salen con un título de tercer nivel como licenciados en ciencias aeronáuticas este título es otorgado por la Universidad de Fuerzas Armadas Entre los requisitos para inscribirse para oficial están ser ecuatoriano de nacimiento tener 21 años con 11 meses aprobar exámenes médicos pruebas físicas y académicas ser bachillero cursar el tercer año de bachillerato pero que en octubre ya estén graduados La estatura puede tener en el caso de las damas un metro sesenta y en el caso de los caballeros de los varones el de un metro sesenta y cinco mínimo En la página www.fae.mil.es los interesados pueden revisar los requisitos generales que se encuentran en los prospectos de cada escuela de formación 6 de la mañana con 46 minutos Familiares de Paola Roldán quien impulsó la aprobación de la eutanasia en Ecuador y falleció hace pocos días recibieron la mención post-mortem Manuela Cañizares por parte del Consejo Metropolitano de Quito Este reconocimiento que es entregado por servicios relevantes a la ciudad fue recibido por su padre y su hermana tras la votación de los 17 ediles que reconocieron la lucha de Roldán por el derecho a una muerte digna y compasiva Para toda la familia un motivo de gran orgullo haber recibido esta condecoración a nombre de nuestra hija Paola que fue una valiente guerrera luchó por su vida hasta el final de sus días levantó la voz e inició una acción valiente para la despenalización de la eutanasia ya que ha hecho una labor noble no solamente para la ciudad sino para el país porque aquí se han roto muchísimos mitos en torno a la eutanasia no solamente es un referente para la ciudad y no solamente para el país sino para la humanidad su lucha consiste en un derecho fundamental que es el derecho a morir con dignidad 6 de la mañana con 47 minutos les contamos que moradores de San Luis de Calderón solicitan al municipio de Quito intervenir en la avenida principal que se encuentre en pésimo estado y que genera varios problemas Paúl Cuello desde el lugar nos cuenta toda esta información Paúl Gracias chicas amigos un buen día para todos así es efectivamente nos hemos trasladado al barrio San Luis de Calderón esto está ubicado entre San José de Morán y Carapungo para que se ubiquen más o menos como pueden observar a mis espaldas se encuentran los vecinos y no solo los vecinos sino también los comerciantes de este sector que están haciendo un pedido especial al municipio de Quito es una reiteración porque ya el pedido lo vienen haciendo desde hace muchísimos años y nos llama mucho la atención que las intersecciones se encuentran repavimentadas sin embargo esta la calle principal San Luis de Calderón se encuentra en estas condiciones en pésimas condiciones estamos atrás de la empresa eléctrica de Calderón y los vecinos están teniendo algunos inconvenientes principalmente cuando llueve esto se inunda pues y trae todo el material como piedras palos de hecho tapa los sumideros y vamos a conversar rápidamente con uno de los moradores para que nos comente un poco los problemas que están teniendo los pedidos que ya han hecho al municipio no desde ahora sino ya desde hace muchísimo tiempo atrás alrededor de 20 años han hecho este pedido y nos llama la atención que únicamente solo es esta parte la que no está repavimentada buenos días este sí es lamentable y bochornosa esta situación nuestro barrio está hecho pedazo 20 años de petición y yo desde que tengo ahora 23 años ya son 20 años y cuántos años más atrás sería que esto no se arregla cuando llueve esto es terrible parece un río y las intersecciones están pavimentadas ¿qué ocurre? ¿qué les han dicho a las autoridades? ¿por qué esta calle esta principal no se ha pavimentado? nunca nunca lamentablemente nunca ha habido ningún tipo de autoridad que haya venido hasta acá porque otro le acusa al municipio y el otro al consejo provincial y lamentablemente nunca ha hecho nada y estas calles están hechas pedazos polvadera aquí topando otros puntos que es diferente a la delincuencia también está hecha pedazos y aparte las calles que está lamentablemente bochornosamente son varios inconvenientes y como les decimos también estamos con los comerciantes muy cerquita de aquí hay un mercado los clientes no quieren venir por este tema porque no pueden ingresar los vehículos cuéntenos un poquito los inconvenientes buenos días si nosotros somos de la asociación La Pampa nosotros venimos hace dos años a arrendar y a trabajar pero sin embargo hemos pedido al municipio que nos apoyen todas estas mejoras hemos hecho con autogestión de nosotros personalmente que los socios hemos puesto dinero hasta para poder meter maquinaria para algo que se pueda que caminen los carros pero el polvo es demasiado y los clientes a nosotros o sea todo cliente quiere un lugar digno para poder servir pero sin embargo no podemos porque no es nuestro es arrendado y sin embargo hemos pedido que nos arreglen nos apoyen nos dijeron muchas cosas nos ofrecieron hasta incluso arreglar todo esto pero hasta ahora son dos años y medio que no nos ha dado oídos no nos han prestado mucha atención pero igual nosotros seguimos trabajando seguimos luchando a pesar de que los clientes igual necesitan que demos mejoras a esto para no porque siempre dicen está hecho polvo no pueden y es lógico que la gente necesita de atención bien y no entendemos por qué únicamente esta calle principal no se ha pavimentado no es muy distante sin embargo pueden observar que se encuentra en pésimas condiciones y que las autoridades en este caso no han acogido los pedidos hay varias denuncias que se han colocado en la administración zonal pero reiteramos desde acá no se han acogido los pedidos de los vecinos bien así es aquí estamos al lado con el cuerpo de bomberos estamos con la empresa eléctrica estamos con colegios municipales y realmente esta es una vía principal que se debería tomar atención tomar en cuenta del arreglo de este sector y también tenemos derecho de protestar de reclamar de pedir señores autoridades del municipio por favor también queremos vivir como las otras personas viven y porque pagan los impuestos al igual que todos los quiteños los vecinos están haciendo este pedido es una de las calles principales de acá como les indicamos estamos ubicados entre San José de Morán y Carapungui como pueden ver pues es una de las calles bastante transitadas de acá de este sector y no entendemos por qué las autoridades en este caso ya durante muchísimo tiempo atrás no ha pavimentado no ha arreglado y no ha dado soluciones a los vecinos de acá de San Luis de Calderón esperemos nosotros vamos a seguir este tema para ver cuáles son las soluciones que van a darles a las autoridades a los pedidos que están haciendo no solo los vecinos sino también los comerciantes de este sector con esta información regreso a estudios amigos un buen día para todos gracias Paul buen día para ti también y gracias a los vecinos por el apoyo y que esos aplausos lleguen a las autoridades cuando arreglen esta situación compleja en la que viven vamos a hacer una pequeña pausa pero ya volvemos ahora caigo empezará un nuevo ciclo y Estefanía es una de las nuevas participantes le encanta viajar a la Antártida es dinámica divertida soy nómada digital nómada digital en África saltó del bonguillón y más alto del mundo ahora caigo lunes a viernes nueve de la noche quiero ganarme con Magui cinco dolaritos de felicidad para pagarle a la Messi ir a hacer mercado o para cocinar quiero ganarme con Magui cinco dolaritos de felicidad junto a cinco sabres de mayo en polvo cinco empaques de cubo y cinco de salsa o la sazón canjealos en Western Union y con Magui gana el instante ya está cinco dolaritos de felicidad es hora de abrir los ojos con Expreso una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad suscríbete hoy cómo puedo tener un hijo de un hombre al que odio tanto en el vientre de Durú la vida no puedo aguantar que algo me una a ese hombre pero en sus ojos la venganza no te vas a salvar tan fácilmente voy a empezar una nueva vida para mí y para mi bebé es nuestro hoy diez y media de la noche más noticias en 24 horas en las próximas semanas concluye el trabajo de intervención de los árboles patrimoniales de Quito dónde están estos bienes naturales que componen nuestro patrimonio y por qué cuidarlos veamos en la siguiente nota 464 árboles en Quito son catalogados como patrimoniales esto porque cumplen con ciertas características biológicas ecológicas paisajísticas históricas culturales o sociales que resaltan su importancia y motivan su protección son árboles son árboles que tienen mucha edad muchos de ellos son incluso bicentenarios su porte es de carácter monumental es decir son ejemplares gigantes hermosos y también alrededor de ellos se puede contar muchas historias tiene un importante valor cultural es por ello que el jardín botánico junto a la secretaría de ambiente intervino en estos bienes naturales con el objetivo de prolongar su vida cada árbol pasa por un proceso de diagnóstico en el que se valora lo que requiere para su conservación realizan trabajos de podas de limpieza justamente para eliminar estructuras muertas estructuras secas trabajos de fertilización tanto en el suelo como nivel del foliar del foliaje de los árboles justamente para darles un poco más de vitalidad y combatir un poco las plagas que les invaden a muchos de ellos la intervención es necesaria no solamente porque su longevidad así lo requiere sino también porque están expuestos a factores que determinan su deterioro justamente por el irrespeto por desgarraduras gente que se trepa gente que los utiliza como urinarios públicos gente que les clava cosas que les pinta entonces esto todas estas afectaciones van en detrimento de la salud de los ejemplares gran parte del arbolado patrimonial que tiene la ciudad se encuentra en sus parques 75 árboles patrimoniales tiene el parque de la Alameda y 127 el parque de Elegido parques como son testigos de la historia prácticamente de la ciudad entonces muchos de los árboles que allí se encuentran plantados están relacionados con algunos personajes de nuestra historia aunque en ocasiones pasen desapercibidos los árboles son una herencia viviente de interés público protegerlos implica que estos no sean cortados dañados trasplantados mutilados ni destruidos la ciudadanía tiene estos tesoros naturales y también el deber de protegerlos la prefectura de pichincha presentó este martes la agenda de actividades en conmemoración del bicentenario de la creación de pichincha son más de 9 actividades culturales que se llevarán a cabo hasta el mes de diciembre cerca de 10 eventos conforman la agenda de actividades en conmemoración del bicentenario de la creación de pichincha este 25 de junio cumplimos 200 años como provincia son 6 provincias las que están de bicentenario y pichincha lo va a festejar de la mano de los artistas los gestores culturales de nuestro país la prefecta de pichincha Paola Pavón señaló que los horarios de los programas se ajustarán al toque de queda estamos ajustándonos a los duros momentos económicos y también de inseguridad que vive el país lo que ustedes van a poder ver el día de hoy es una agenda nutrida desde lo cultural entre las actividades principales se encuentra el festival de música pichincha libertaria en donde se presentarán artistas nacionales el segundo elemento importante es el primer mercado de industrias culturales que vamos a desarrollar también este año que es un espacio que busca conectar a los artistas y gestores culturales con productores programadores asimismo se realizará el festival pichincha cine que iniciará en agosto y durará hasta finales del año con cine itinerante en las provincias con sesiones de pitch para los creadores audiovisuales con incentivos económicos y con la posibilidad de que nuestros creadores puedan participar también en festivales internacionales a la lista se suma el festival de arte urbano y el festival del globo que se realizará en diciembre los eventos son totalmente gratuitos el cronograma cultural completo lo puede encontrar en las redes sociales de la prefectura a la presentación de la agenda asistieron autoridades nacionales provinciales embajadores organismos internacionales así como representantes de la academia a la academia